Continuar en nuestra sintonía, saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestro portal informativo www.telenortenic.com Continuando con las noticias, cuadrillas de la Alcaldía de Estelí se encuentran realizando obras de mantenimiento y preparación del lugar donde se realizará el día de mañana 10 de julio el segundo cabildo informativo donde también tiene como finalidad la inauguración de 14 cuadras de calles marginales que están ubicadas en los costados de la carretera Panamericana para ello establecemos comunicación vía telefónica con Donis Espinosa Meléndez encargado de la oficina de participación ciudadana con quien estaremos hablando en vivo y directo acerca de los preparativos previos a este cabildo informativo e igualmente la inauguración de estas 14 cuadras de calle Buenas tardes Donis, gracias por atender nuestra comunicación Te saluda Joseph Rodríguez Buenas tardes Joseph Rodríguez Hablamos acerca de que los servidores públicos están trabajando con el asunto de garantizar, ponerle un sello como decimos a este proyecto de calles para el pueblo son 14 cuadras Joseph de calles para el pueblo que estaremos inaugurando en este mismo sitio donde estaremos celebrando el segundo cabildo informativo correspondiente al año 2015 ¿Qué queremos nosotros o qué es lo que pretendemos? Esto es cuando nuestro gobierno habla de presencia directa es ya salirse de los edificios centrales y llegar a los barrios donde está la gente donde está llegando la restitución de derechos Entonces como vos podés, o sea, estamos pintando las cunetas con pinturas de tráfico para que queden bonitas con el pueblo entero en este cabildo en este foro ciudadano poder celebrar pues esta inauguración de estas 14 cuadras de concreto hidráulico que estamos trabajando en el distrito tanto en parte del distrito 2 como en el distrito 1 porque vos sabés que la Panamericana pues parte a los dos distritos tanto al 1 del 2 Ok, Doni, una pregunta muy importante ¿Todavía se encuentran trabajando sobre las calles alternas que precisamente la alcaldía está realizando preparativos por supuesto para inaugurarse mañana esto con el objetivo de descongestionar el tráfico pero todavía logramos observar aquí por el sector de la Casa de la Mujer Mercedes Rosales todavía trabajando? Correcto, sí, ahí estaremos terminando esta cuadra en una etapa, nuestro alcalde ha manifestado pues la intención de esto de poder tener tanto las calles que están en la parte este de la Panamericana como de la parte oeste las dos se van a trabajar pero en esta etapa pues vamos a hacer como un corte aquí con estas 14 cuadras y precisamente culmina pues con esta calle que está frente a la E ¿verdad? en esta parte después nosotros estaremos trabajando en el costado oeste de la Panamericana donde ahí solo hemos hecho la calle de la policía ¿verdad? pero este proyecto sigue en esta otra etapa que vamos a comenzar a ejecutar pero ahorita vamos a inaugurar estas 14 cuadras que tenemos y después vamos a inaugurar la otra ¿Se va a hacer algún recorrido, Doni, sobre estas cuadras que ya están finalizadas? Bueno, sí, siempre hacemos un recorrido con la población tendremos a las 9 y media de la mañana el segundo que va el informativo ahora gente de todos, ya hemos invitado a la gente que tiene negocio en esta parte de la ciudad porque también ellos ganan mucho, ¿verdad? con esto porque tienen acceso con mejores condiciones a su negocio y también a la gente de a pie que camina, que se no da los zapatos también para esta gente estos proyectos esta gente nos estará acompañando en este recorrido que estaremos haciendo Gracias Doni por esta importante información y por supuesto el día de mañana pues un equipo de prensa estaremos ahí pendientes de la inauguración de este importante proyecto que viene a descongestionar sobre todo el tráfico vehicular que está sobre la vía Panamericana En noticias nacionales, la marcha que realizaron el día de ayer diputados y cipantizantes del Pli terminó en un fuerte enfrentamiento con fuerzas especiales de la Policía Nacional frente a las instalaciones de Metro Centro en Managua veamos a continuación el siguiente reporte de 100% Noticias El Canal ¡Gracias! 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 La protesta encabezada por el Pli estaba convocada para las 9 de la mañana. Desde tempranas horas de este miércoles, la Policía Nacional cercó el perímetro alrededor de la sede del Consejo Supremo Electoral, obligando a quienes circulaban por el lugar a desviar el paso. En el lugar se encontraba el comisionado Juan Valle Valle, director de tránsito para Managua, quien no dio ningún tipo de explicación del por qué cerraron esta arteria principal de la capital. Minutos después, la marcha en contra del Consejo Supremo Electoral salió de la Plaza de las Victorias hacia Metro Centro. Al llegar a la rotonda Rubén Darío, los manifestantes forcejearon con la policía que impedía la movilización. La protesta subió de tono cuando algunos de los manifestantes tomaron las vallas metálicas y las convirtieron en armas para agredir a los salimotines, desatándose el caos. En la trifulca, varios diputados y concejales del PRI resultaron lesionados. Otros fueron detenidos, incluyendo al presidente del PRI, Eduardo Montialegre. El pueblo en Nicaragua ya ha agredido por estas acciones, culpiaron a varias gente que no estaban haciendo nada, ¿verdad? Llevaron a varios diputados, pero está bien, pero culpiaron a varios diputados. ¿Qué pasó con Luis? ¿Con Luis Calleja? ¿Qué pasó? No sabemos dónde está, si se culparon o no. ¡Son los cobartes! ¡Son los cobartes! ¿Los cuentan al destino que era el diputado? ¿Quién ha decidido ponerte en libertad ahorita? No sé, un comisionado. Un comisionado, ¿verdad? Porque dijo que yo era diputado. Y nosotros, me empujaron a fuerza, me sacaron. Lo que voy a hacer es que el pueblo de Nicaragua se levante más. Lo que está demostrando el gobierno de Nicaragua es que le tiene miedo a la gente. Si es verdad lo que dice Ortega, que es mayoría, ¿por qué le tienen miedo a la gente? ¿Por qué le tienen miedo a la palabra? ¿Por qué le tienen a esta gente que venimos pacíficamente? Ellos nos retuvieron a todos los que veníamos del norte esta mañana y sin ningún objetivo nos detuvieron porque veníamos a manifestarnos en contra de las arbitrariedades del Consejo Supremo Electoral, en contra del mal manejo, en contra del fraude. En medio de la confusión, periodistas y camarógrafos que cubrían el hecho también resultaron lesionados. Un total de siete personas, incluyendo diputados, concejales y periodistas, fueron llevados a las celdas del Distrito 1. Una hora después, fueron puestos en libertad. ¡No! 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 ¡No de policía en el gancho de camino, y golpeados, y heridos, así fuimos llevados por la policía que todos pagamos. El presidente del COSED lamentó los hechos de violencia y llamó a las fuerzas políticas al diálogo. Lamentamos los golpeados, lamentamos los heridos, lamentamos los presos, tenemos que hacer una reflexión, los nicaragüenses tenemos suficiente historia que nos haga ver cuál es la ruta, que no hay otra ruta más que la de la paz y el diálogo y el consenso. Los manifestantes aseguran que continuarán con las protestas, mientras no hayan garantías mínimas para unas elecciones justas y transparentes. Jonathan Castro, 100% Noticias, El Canal. Noticias, El Canal. Agradecemos a nuestro canal Aliado 100% Noticias, El Canal, por facilitarnos siempre estas importantes informaciones que por supuesto transcienden las fronteras. En otras noticias, las Naciones Unidas realizó un estudio en Nicaragua, donde dio a conocer el crecimiento habitacional desordenadamente que existe actualmente en nuestro país. La periodista Iris Castillo nos tiene más detalle de esta importante información. En conmemoración al Día Mundial de la Población, las Naciones Unidas advierten del crecimiento desordenado de la población. Reiteran que Nicaragua no está exenta de riesgos ante emergencias. La organización Techo presentó un estudio que revela que en el país existen nuevos asentamientos en zonas de riesgos. Es necesario un plan de ordenamiento territorial. Creo que ahí están las oportunidades planteadas y dadas para que distintos actores puedan sentarse a discutir, ¿verdad? Es decir, la gente que está trabajando en el tema, el gobierno, por supuesto, las alcaldías. Una política de suelo urbano, generalmente las personas al no encontrar, de más bajos ingresos, al no encontrar alternativas para acceder al mercado formal del suelo, lo hace al mercado informal del suelo, ¿verdad? Y entonces ellos se asientan en sitios desvalorizados, erosionados, que no son aptos, pero que es lo que pueden, ¿verdad?, acceder. Según las Naciones Unidas, en los últimos 20 años en Nicaragua se han contabilizado más de más de 50 desastres naturales, sobre todo inundaciones, sequías y temperaturas extremas. La geografía pone a la población en una situación más vulnerable. La presentación hoy en día de las señoras investigadoras, pensamos interesante de darle la oportunidad de exponerlas porque justamente realza la vulnerabilidad que tienen personas ubicadas en sitios más vulnerables. Entre los cinco países de América Latina con mayor riesgo ante el cambio climático está Nicaragua. Iris Castillo, 100% Noticias, El Canal. Regresando a noticias de nuestra localidad, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, lamenta y condena a su vez que la Policía Nacional del Departamento de Somoto se vea involucrados en casos donde se ha violentado la integridad física de los privados de libertad. Veamos a continuación las declaraciones del personal del CENIT. Lamento mucho que la Policía Nacional siga pendiente en casos debidamente documentados como el del joven de Totogalpa, el de 16 años de edad, el adolescente de 16 años de edad, que murió en el contexto de la protesta de los taxistas, donde se menciona presuntamente a un oficial de policía involucrado en este hecho, así como también el del joven de Santa Teresa, que igualmente se denunció, fue prácticamente en una ejecución extrajudicial, ya que fue interceptado por oficiales de policía y que sin mayores palabras dispararon sobre su humanidad y estos casos siguen pendientes de esclarecerse. Hemos acompañado en estos dos casos anteriores a familiares ante el despacho del jefe departamental de la policía en Somoto, quien no dio mayores aclaraciones, se limitó a decir que está investigando Managua en ambos casos, ¿verdad?, y que ellos como delegación departamental están separados de las investigaciones. Así como también acompañamos acompañamos a los papás de Santo de Asunción, el joven de Santa Teresa, auxilio judicial en Managua y asuntos internos, donde la respuesta fue la misma, pues estamos investigando, ¿verdad? Nosotros vemos en otros casos hay celeridad en la investigación, inmediatamente esclarecen e informan oportunamente a los familiares. Y en estos casos, ¿por qué no hacer lo mismo, ¿verdad?, investigar objetiva y oportunamente y dar información a los familiares. Y la fuerza de intervención rápida, también conocida como los Dantos, operan de forma inmediata al llamado de emergencia de la población esteliana. Así lo dio a conocer el comisionado mayor Alejandro Ruiz Martínez, jefe de la delegación policial de Estelí. Por lo tanto, es una fuerza de intervención rápida, dinámica, operativa, que lleva consigo establecer un orden donde sea alterado o de prevenir los hechos. En este sentido, nosotros trabajamos y hacemos actuaciones, hacemos más de mil actuaciones diarias. Entonces, nosotros es posible, es posible que a veces cometamos errores. O sea, yo estoy seguro que cometo errores, eso es normal. Pero bueno, estamos trabajando, hay errores que son corregibles. La misma población a veces me han llamado y me han dicho, mire, yo sé que actuaron, pero tal vez se les pasó la mano, pues debieron haber actuado de tal o cual forma. La verdad es que ante un hecho no puedes precisar de qué manera vas a actuar cuando hay situaciones tensas, difíciles. Entonces, el policía tiene que tomar una decisión y actuar con precisión ante un hecho que está habiendo. Pero bueno, la misión que ellos tienen es de servicio, de servicio al pueblo, de intervenir en situaciones que se nos altere el orden público y de prevenir los hechos que se nos puedan presentar en la ciudad. No es para quebrar chavalos, como dicen algunos. No, no, no. Para tratar de... No, 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 no. Por decir algo, en los colegios, por ejemplo, hay momentos que ellos están y por supuesto, ellos están previniendo que se nos den hecho. Si algo se puede presentar, ellos van a intervenir. Bien, y con las declaraciones del jefe policial del departamento de Estelí, hemos llegado al final de nuestras informaciones, agradeciendo siempre su preferencia. Recuerde que también puede encontrar estas y otras noticias en nuestro portal informativo www.telenortenic.com. Es todo de mi parte, tengan todos y todas, muy buenas tardes. ¡Gracias! La vida de papá está llena de momentos especiales. Compartirlos todos con tu nuevo smartphone. Con Movistar Prepago te sale gratis, porque te devolvemos su precio en saldo. Además, viene con tres chicas de internet gratis. Movistar. Entre el verdor de los finares del norte de Nicaragua se encuentra Canopy Tour La Brellera. Ofreciéndote diversión, seguridad, adrenalina y mucho más. Cuando quieras vacacionar, no te olvides de visitarnos y disfrutar de un excelente ambiente acompañado de agradable clima y una exquisita gastronomía. Ven y vive una inolvidable experiencia extrema en Canopy Tour La Brellera. Estamos ubicados en San Rafael del Norte, a 5 kilómetros, carretera Ayali. Contáctenos a los teléfonos 2784-2356 y 8976-6360. O escríbenos al correo labrellanatural.yahoo.es Canopy Tour La Brellera. Clínica Santa Fe. La mejor opción de servicios médicos privados del norte del país. ofreciendo sus servicios privados en ultrasonido, rayos X, farmacia, laboratorio, hospitalización privada, emergencia y servicio de ambulancia a las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos ubicados en calle Santa Ana. Semáforos de Salomón López, dos cuadras y media al este. Clínica Santa Fe. Teléfonos 2772-5113. 2772-5121. Clínica Santa Fe. Te espera. 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 Clínica Santa Fe. Te espera.